Este pasado 1 de marzo, los salvadoreños se levantaron más temprano de lo acostumbrado, pues este domingo se llevó a cabo las elecciones de diputaciones, legislativas, parlacen y consejos municipales. En distintos puntos del país, los centros de votación abrieron a las 5 en punto de la mañana, como estaba estipulado por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, no en todo se desarrolló a la cabalidad. También se hicieron muchas cosas dentro del centro de votación, hubieron problemas con urnas de papeletas y bueno, los partidos también metieron gente donde ellos creían a la hora conveniente y eso generaba problemas con otro partido, se llamaba y se leía lo que era la ley para ver si se podía hacer o no. Además, distintos funcionarios como candidatos a diputados y alcalde se hicieron presente a ejercer su voto. Yo quise venir a despedirme de mi pueblo y decirles, vengo aquí a dar mi último voto, a dejarle la continuidad a Nuevo Cuscatlán en el progreso y ahora ya cumplimos aquí a Nuevo Cuscatlán y ahora vamos a ir a cumplir a San Salvador. Que al final todos somos salvadoreños e independientemente si somos de un partido político o del otro, somos de un estrato social o del otro, al final de cuentas hay cosas más grandes que nos unen, como que todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos y todos somos salvadoreños. Según estimaciones realizadas por una unidad de análisis, la participación en las elecciones de alcaldes y diputados estuvo entre el 52% y 54% del padrón de votantes. Tranquilas, he visto poca asistencia también, a grado de que consideramos nosotros que quizás aquí en este centro de votación ha sido un 45% de la asistencia que hemos tenido. Por lo tanto, pues para mí eso no es todavía satisfactorio, ¿verdad? Hubiera sido tal vez preferible un 55, 60%, pues eso hubiera sido mejor. Sin embargo, pues para ser la primera vez que se lleva a cabo un sistema de este que es nuevo, pues quizás la gente ha tenido un poquito de recelo de participar por ese voto cruzado y de lo contrario, pues no ha habido ningún problema. La nueva modalidad del voto cruzado provocó que miles de salvadoreños tuvieran alguna confusión al momento de votar por diputados. Llegando al cierre a las 5 de la tarde, miembros de la mesa de la Junta Receptora se dispusieron a realizar los procedimientos respectivos para el conteo, generando algunos inconvenientes. Esta complejidad se trasladó al conteo de los votos por rostros de candidatos, por lo que a tempranas horas de este pasado lunes, algunas de las juntas receptoras iniciaron el conteo para los consejos municipales y dejando aún más a los salvadoreños en la incertidumbre de un ganador.